Retrovaliente Junior, pues, ¿qué pasó ahí arriba del cualidad pero al final terminan con las, bueno, tú más que las cambiadas prácticamente? Estoy, estoy contento con el resultado que se dio esta noche aquí en la Arena México. Alguien como Nitro, el líder de los guerreros Tuareg, alguien que lleva toda una vida aquí en la Arena México. Más de 38 años de experiencia como luchador profesional. Hoy, hoy todos vieron que Nitro tuvo miedo. Hoy Nitro se quedó sin recursos. Hoy Nitro lo llevé a una área donde hace muchos años nadie lo llevaba. Hoy Nitro titubeó, dudó de sí mismo y no le quedó más que únicamente arrancarme la máscara. Pero todos vieron que para ser un buen luchador técnico, también hay que ser un buen luchador rudo. Y hoy vieron que yo puedo manejar ambas escuelas. Pues yo no muy contento, yo no muy contento con el resultado porque se metieron con lo más sagrado de la familia, lo más importante para mí, que es mi máscara inquisidor. De esta no se va a librar fácil. Sé que es un buen rival, tiene años de experiencia, pero el tiempo pasa y las nuevas generaciones llegan y vienen buscando un lugar. Y este momento es importante para aprovecharlo y que Valiente Junior pueda contener un paso más en su carrera. Valiente Retro, pues se vencina ya las funciones de fin de año, de principios de año. Puede haber una jaula donde todos ustedes puedan estar ahí adentro. ¿Qué posibilidades hay de que ustedes quieran estar dentro de esa jaula y buscar tal vez en la máscara de inquisidor o de Nitro? Yo no desconozco si va a haber una jaula, si va a haber algún evento a fin de año. Por lo largo lo hay. Si hay o no va a haber, eso es cuestión que no depende de mí. Y lo que sí depende de mí es que el próximo martes aquí en la Arena México me enfrento nuevamente a Nitro. Me enfrenté el mes pasado en Puebla y quiso hacer lo mismo. Pero lo enfrento hoy aquí en la Arena México y vean el resultado. Hoy Nitro se queda sin recursos, hoy Nitro tuvo miedo y va a tener miedo el próximo martes aquí en la Arena México. ¿Es el rival y la oportunidad que esperaba? Claro, claro yo. Las oportunidades siempre hay aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Únicamente hay que demostrarlas. Hay que ser constante. Hay que prepararse día a día. Porque uno nunca sabe cuándo puede llegar un día como este. Pero yo estoy aquí más que puesto para continuar esta rivalidad con Nitro. En dado caso de que no se dé esa jaula a inicios de año, ¿lo buscarías posteriormente? ¿Lo seguirías buscando? ¡Claro, claro que sí! Es el líder, ex líder de los guerreros Tuareg. Ustedes conocen, no es ningún novato, no es nadie. Pero eso me demuestra y eso les ha demostrado a ustedes que yo también tengo la capacidad para enfrentar a alguien como la trayectoria del Nitro y se vio hoy, hoy, que realmente él creyó que me iba a intimidar. Las cosas no fueron así. Valiente Junior, ¿para ti cómo es este escenario a meses de tu debut en el Consejo Mundial de Lucha Libre de ya tener una rivalidad y la posibilidad de apostar con máscara también? Es importante. Da buenas palabras, buenos comentarios de un servidor. ¿Pero qué creen? Que Valiente Junior está preparado. Y esto no se va a quedar así porque se metieron con lo más importante para mí. Así que venga donde venga, inquisidor, no se va a librar tan fácil de Valiente Junior. Gracias. 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 Gracias.